¿A poco ya olvidaste Aquellos encerrones, las noches de pasiones Que con mi amor te diera ¿A poco no te acuerdas De cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas Para que no me fuera Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo Que ibas de su mano Te plaste a saludarlo Resígnate mi amor Y aunque pase mil años No vamos a olvidarlo ¿Por qué me vas a recordar Que eras o no Toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas Nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que este tipo con quien viven soy Igual que yo Te apacijo en tus ganas Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos Que me vas a recordar Que eras o no Toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas Nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que este tipo con quien viven soy Igual que yo Te apacijo en tus ganas ¡Gracias! ¡Gracias, Rocatieto! ¡Gracias! Llegó un periódico ¡Gracias, Rocatieto! ¡Gracias, Rocatieto! Llegó un periódico Llegó un periódico Y al verme en primera plana Toma mal y papito Aquí viene el retratado Y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida Le arrepiado aquel papel Lo que temiste decía, no lo podía creer Con cien kilos de la fina, callé en manos de la ley Con esa fatal noticia, se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado, el que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira, el tráficante yo soy Y eso es la pura, ésta copa, y échele copa que se escuchen A ver, su madre llorando, yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso, y yo no por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy, viviendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita ambición Escuchen este consejo, los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno, la bomba puede tronar Cuando te ponen el dedo, hasta te pueden matar Feliz oído Santo, me da que hemos estado bien contentos con todos ustedes Toda la raza, gracias, gracias Gracias, 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 video roll Gracias, que doble Y esta persona no es un coño grande Y atrás, todas las mineras Todas las mineras Tomás para entrar al baile Dejen un troco no Sherlock malveado Sé que soy él, pero padre Digenme que la amará Watchлов me ¡ placon, paleonaván! Watchлов me te perdonan Es la Bifix compadre Lo que el bolsillo me esponja son dólares de los grandes y que borra más de rosa y atiende como divadero. Como tejida y coñac, movidos los cantineros, cartones traigan más a todos mis compañeros. Me veo como en sedentar en medio de los peceros. Gracias mi raza que Dios los bendiga a todos ustedes. Sus amigos de siempre exterminador. Gracias para ver nuestra música. Queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos. ¿A quién le gustan los corridos? A toda mi raza que le gustan los corridos, las historias. ¿Ya se cansaron? Otro pedacito, ya nos vamos. A ver, eches un grito, pues. Un pedacito de este corrido que nos van a salir en un nuevo disco se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Eches un grito! ¡Ah! ¡Eh! 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 Escuchaban ladridos de perros, a la una de la madrugada, y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba, era un hombre de malas estrañas, y la muerte con él cabalaba. Llevo el hombre tocando la puerta, a una casa de facha humillita, enseguida aparece un viejito, muy sonriente y amable carita, cuando en las noches señor caminante, motivo no trae felicidad. No es visita, contesta que el hombre, tengo hambriento al igual que un perigo, solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino, lo que no imaginaba el viejito, y a su casa metía un asesino. Más de vida, gracias señores, los nuevos nuevos superterminadores, gracias, gracias mi raza, que nos siguen, que viva México, buenas noches, buenas tardes. Gracias. Un aplauso para el trufazo exterminador. Gracias, buenas noches, buenas tardes, gracias. ¡Oh, tanto! Ya la venta, la venta. Gracias, buenas tardes. No acepta nuestra relación Ven ya no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver a coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueza Se olviden que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que no queremos Porque no es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos este dolor ¡Vamos! 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 Una droga salió del branco a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al momento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted la trocan, son pesitos y leche de polvo Destinados para los cuerpanitos, y si usted no lo cree pues ni modo ¡Y que se escuche ese grito, raza! ¡Arriba! 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 Pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente, se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habitu a un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales, y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa sin desaseguro, que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos, vamos a cantar esto que dice, échale bonito, dice ¡Siga! De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! Gracias, un abrazo Gracias ¡Especialmente para el cumpleaños hermano, Fabi! Gracias Mi papá reciente, que se llama Si vienes cuantas ganas tengo ¡Y cántenla a todos, papá! ¡Vámonos! ¡Que se revieron! 3, 1, 2 2, 1, 2, 3 6, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2 1, 1, 2, 1, 3 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, zwei, zwei, siete, zanquismi ti overwhelmed Les juvent 1981 No es cuantas ganas de tu, me volteo en tu boca, yo creo que siento que no más te miro y me escozco a la ropa, me imagino, me recuerdo, me saliendo. Me lleno de lujo de ganas de más que yo siento. Ay, 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 amor, 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 mimo, 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 mimo. Si te quitarás cuantas ganas de yo, te salirás conmigo. Y así te interesa, ese tipo de las mujeres. Y así te interesa, que te interesa. Siento que jamás se me vino mi historia para robar Me imagino que te encuentro con tu pensamiento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Amor, 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 amor 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 de mi niño Y mi amigo mi niño Si te fijeras con cuantas ganas de yo me estarías en tu amigo ¡Gracias! 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 Probablemente te llamé en la madrugada y pidiendo te explicaciones del porqué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal que ni parezco el mismo día antes y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte probablemente y disimulo no observarte aunque aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo probablemente probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo y es que no logro olvidarte me haces falta a cada paso ese día por lo menos pensarás en reintentarlo probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechar no se borran los momentos y se mía tantas veces dudo que te olvides eso probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado y no 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 mucha 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 raza Guanajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oh el amor Amor Gracias por ver el video. 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 Vamos a olvidarnos. Vamos a cantar todos juntos. Y dudo y 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 En la pura, en la copa Y échale copa Que se escuche A ver Su madre llorando Yo le pregunto Mamita ¿Qué está pasando? Y ella Le contestó Tu padre se hizo famoso Y lloró por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy Viviendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita ambición Escuchen este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede tronar Cuando te ponen en el dedo Hasta no te pueden matar ¿Qué me sirve el dinero? No te vamos a hacer No te voy a parar Con las rejas Por mi nuevo Yo me sirve el dinero Yo me sirva el dinero Y yo me sirve el dinero Oye, pero padre, mi genio te la matará. Huachime que te ganona, es la mil equis, compadre, lo que el bolsillo me escoja. Son dólares de los grandes y que borra más perrona, me atiende como olvidable. Como tequila y coña, movidos los camineros, cartones traigan más. A todos mis compañeros, me veo como un serenal, en medio de los deserro. Gracias, mi raza, que yo los bendiga a todos ustedes, sus amigos de Siempre Exterminador. Gracias para ver nuestra música. Queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos. ¿A quién le gustan los corridos? A mi raza, que le gustan los corridos, las historias. ¿Ya se cansaron? Otro pedacito, ya nos vamos. A ver, echen su grito, pues. Un pedacito de este corrido, que los que van a salir en un nuevo disco, se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Ale va! ¡Echen su grito! ¡Oye! ¡Arriba todas las viejas! ¡Vamos, Rita! Se escuchaban ladridos de perros, a la una de la madrugada. Y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de malas extrañas, y la muerte con él cabalaba. Llegó el hombre tocando la puerta, a una casa de facha unidita. Enseguida aparece un viejito, muy sorriente de amable caridad. Como en las noches, señor caminante, tu motivo no trae felicidad. No es mi cita, con esta que rompe, o hambriento al igual que un perrito. Solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino. Lo que no imaginaba el viejito, que a su casa metía un asesino. No es mi cita, con esta que rompe, o hambriento al igual que un perrito. ¡Fuerza el aplauso para el trupazo, el terminador! Gracias, buenas noches, buenas tardes, gracias. ¡Ya venta, ya venta! ¡Ya venta! ¡Ya venta, ya venta! Algunos viven juntos por ver amor y silencio Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueos Se olviden que lo más importante es el amor Tienen envidia porque saben que no creemos Porque no es el verdadero, porque nos damos tanto amor Tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque no perdimos tanto amor Algunos viven juntos por ver amor y silencio Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Tienen envidia porque saben que no creemos Porque no creemos porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Tienen envidia Sol Sol ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ni vueltas, ni cortas ni vueltas, y no voy a tu color No me puedo creer de la gente que muere sin mi color No existen cuantas noches pasen, no voy a tu color No eres doler cuántas ganas que me –ouvert en mi boca Diciendo que nomás te dino y me solto a la ropa me imagino, me voy a morir, me voy a salir, me siento que no me ganas de más que yo siento, Amor, 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 mío, 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 mío. Si te quedas, cuando te ha nacido, me estarías de un día. Mi vida, si me intento recibir a las mujeres ¡Lindis! 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 Lo siento, jamás te lo sumbo la ropa Me imagino, que abuelo con seas noches E tu nuevo pensamiento Y me lleno y me lleno de gallas de nás Lo siento ¡Lindis! Amor, amor, amor amor Amor, mi amigo, mi amigo, mi amigo Y si tu siguieras con cuántas ganas tengo Ya estarías tu ángel Si tu siguieras con cuántas ganas tengo De ti vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!